Para mí sobre River lo he dicho, ha sido un momento muy difícil, muy triste, lo he tenido que vivir a la distancia porque estaba aquí en cracks durante todo este mes, pero bueno, creo que es un momento que se ha dicho un poco de todo, creo que son los momentos en los que uno debe razonar más que buscar culpables y lo hecho, hecho está. River está por primera vez en su historia, la ve y todos aquellos que queremos al club de una forma u otra tendremos que tratar de que vuelva lo más rápido y de la mejor manera posible.